Y seguimos aquí en Rock 111, yo soy Rafa Martínez, él es Rafa Katana. El tocayo, el tocayo. Exactamente. Estoy junto a un personaje del rock mexicano que de veras es de esos, ¿cómo decirlo? De esos bastiones que existen aún y que se vuelven así como un cruce entre lo antiguo, lo contemporáneo y el futuro. Porque es uno de los mejores roleros que ha tenido este país y que de repente muchos de nosotros pensamos que no ha tenido el reconocimiento que merece. Bueno, es que el reconocimiento es tan banal. De pronto, ya lo decía David Bowie hace 50 años, la fama dura 5 minutos o 15. La onda es el trabajo, que tu trabajo te sostenga, que tu obra te sostenga, aunque el reconocimiento aparecerá después de que te mueras. Entonces, después en el velorio, ¡ay, qué bueno era! ¿Por qué nunca fuimos a sus conciertos? Sucede que he tenido montones de conciertos con mucha gente, pero soy de la escena independiente, de la escena subterránea, que como tú dices, y te agradezco mucho, ha sido un eslabón. Le puedes preguntar a Luis, de Aragán y compañía, le puedes preguntar a Guillermo Briseño, le puedes preguntar a Boca Floja o a Vera Fonte Sensacional. Ese enlace que me ha tocado ser entre tantas generaciones y las que vienen, ¿no? O sea, hay un montón de combustores que vienen, que van a mis talleres o que van a mis conciertos, pero te digo, eso es tan banal, cuando te mueres, ¡ni mi guitarra me voy a llevar! O sea, imagínate, lo que más quiero son mis guitarras y, un poco en el sentido de que sí vivimos una dictadura, pero de los medios masivos de comunicación. Imagínate que no puedo escuchar una canción de la Aragán, como ahora se usa, en el fonógrafo. Claro, porque son canciones que tienen 30 años, ¿no? No puedo escuchar una canción de Belafonte también en una estación, no puedo escuchar una canción de Interpuesto en un lugar, no puedo escuchar una canción de Gerardo Enciso. Y de pronto, de pronto el reconocimiento sería ese, que se difundiera más el trabajo y gracias a tu canal, gracias a todos los medios independientes, de pronto se nos reconoce. Oye, ¿y qué andas haciendo ahorita? Porque digo, obviamente nosotros te vemos y sigues muy activo. O sea, si de repente hay mucha gente que dice, ¡ay, qué habrá pasado! Seguiría tocando. O sea, como que mucha gente cuando ya te quitas como de la escena, o te casas, o tienes bebés, o sea, como que ya te vas a otro relajo. Pero tú sigues haciendo un montón de cosas. Bueno, mira, yo trato de reinventarme porque, bueno, en 2022 apareció un disco que se llama Ruido en el corazón que tengo que darte. Y de pronto empecé a mover la mitad del disco porque fue un disco muy complejo. Fue un disco complejísimo porque lo hice con la diáspora del rock mexicano. Con todo el rock mexicano que no está en México porque fue un disco en línea. Entonces de pronto lo hice con Carlos Aviles que está en Guadalajara y lo hice con Oscar Fuentes que vive en Tucson. Y de pronto lo hice Gerardo Márquez que vive en Bélgica. Y de pronto Iván Rosas que también viene de Los Rupestres que vive en Italia. Y de pronto José Luis Montiel, el rey de la salsa en México de los noventas que vive también en Bélgica, el norte de Bélgica. Entonces de pronto pues estábamos encerrados y no había otra, ¿no? Y de pronto pues los hermanos Romero de La Barranca. Y de pronto el guitarrista de Fito Páez apareció sin que yo lo pidiera. Apareció en una producción de Cristian López, un productor argentino que me dice, yo te quiero producir una canción, Katana. Y apareció y de pronto Río en el Corazón pues se convirtió en, según algunos críticos, en el mejor disco de 2023, 2022. Entonces sucede que estoy tocando ese disco, lo dejé de tocar porque es un disco muy complejo, pero lo estoy tocando de forma acústica. En ese disco participó Miguel Gallo Esparza, por ejemplo, que es como parte de la historia del rock mexicano, Dux Dux, Toncho Pilatos. Pero Dios es grande, como digo y como decía mi mamá, y me ha permitido estar cerca de los personajes del rock que sí tocan. Porque luego, yo lo digo, este caso de Adolfo Romero de La Barranca, del Zapotal ahora, o de pronto del guitarrista de Fito Páez, o de pronto de Oscar Fuentes, que es un superproductor, Carlos, de pronto tienes un disco y la onda es moverlo. Entonces terminó el ciclo del disco y armé un nuevo formato que es acordeón, que es trompeta y tu servidor. Ok, el trompeta y la guitarra. Y la guitarra y el bus. Cuando hay chance va Miguel Gallo Esparza, porque sale muy caro. Sí, claro. Sale muy caro. O de pronto, pues tengo un montón de amigos guitarristas con los que puedo tocar, no, Danny Rivaineira, Federico Smukler. Entonces, hay un, aunque tú lo quieras, el rock te va abduciendo. Claro. Te abduce y pues estuvimos en el FAO, en Sonora el año pasado, estuvimos, me dieron un reconocimiento de la Universidad de Querétaro, un reconocimiento por todo lo que ha aportado al rock nacional, que han nacido nada más dos canciones, no es para tanto. No, un poco esto de que esto es un oficio, es una profesión y aquí nunca te jubilas. La última vez que vi que alguien se iba a jubilar, era Lancho Vestexero tocando en la Licia a los 86 años. Ajá, exacto. Entonces dije, no me puedo jubilar. Y de pronto León grabó un disco en directo hace dos años en la Licia. Claro, sigue. Y sigue, claro, vive lejos o ves a Guillermo Briseño que dices, no manches, cabrón. Con un poquito de color, de tinta en su... Y entonces, bueno, esta historia del rock mexicano sí tiene que ver con todo ese patín de que, pues, o sea, uno siempre levanta el teléfono y pues vamos a Neza, vamos a Tlane, vamos a Oaxaca, porque es lo que tú haces, es lo que tú sabes hacer. A lo mejor no estás tanto en los reflectores o en la fama, más que la fama luego hace falta la fortuna. Exacto, entonces hace falta más fortuna. Pero además está, digo, está padre porque después de tantos años, pues sigues, o sea, no has abdicado al, en este caso, bueno, al rock and roll más acústico, más este, un poco de folk, un poco de un montón de ritmos. O sea, y sobre todo pensando en estas nuevas generaciones, tú eres un ejemplo de que al final, pues sí se puede vivir del rock and roll, o sea, porque lo primero que te dicen en la casa es, no, pues es que no toques rock and roll, porque, y sigue pasando, después de 64 años, 65 años, sigue siendo la misma premisa de no toques rock and roll, tú eres un ejemplo, como lo acabas de decir, de que al final, como sea, uno vive del rock. No, tú tienes que reinventarte y tienes que estar en Hacienda, por ejemplo. Tienes que estar en Hacienda, porque, pues tienes que entregar recibos de honorarios. De pronto es, entre el recibo de honorarios, el empresario, pagar la caseta, pum, o sea, y de pronto, pues tienes familia. Aunque tengo cara de sanga, ¿no? Aunque usted no lo crea. Sí, soy un hombre que trabaja, tiene una familia, hay una relación con los músicos, y me he vuelto un activista del rock mexicano, o sea, un poco, un poco pensando en este patín de que hay espacios para hombres y mujeres, que hay espacios para rockeros jóvenes y para rockeros... Guillermo. Por favor. Para rockeros ya mayores, señor González, lo pongas a sacar. Un poco, imagínate, este, yo soy de la gente que ha acompañado al guadaña a peinar la tortuga. Que sabes que esa es su frase. David, ¿qué estás haciendo? Peinando la tortuga. Peinando la tortuga. Un poco en el sentido de que he sido privilegiado de ser testigos de un montón de escenas. Y de ver que hay nuevas generaciones. Y que sí pienso que uno debe, eso lo decía Ricardo Ochoa, lo dice, hacer escuela, y no porque yo sea un creído, sino que de pronto tienes que abrir los espacios porque uno no es eterno, ¿no? Claro. Pero la música sí. La música sí, entonces vienen nuevas generaciones y que pasen, cabrón. Que pasen. Entonces, yo quisiera agradecerte esta conversación. La tenemos que hacer más larga y más... No, y un poco pensando en que si uno no se renueva, aunque hay una cosa muy extraña que pasa en el rock mexicano, que el público vive mucho de tus éxitos anteriores. Entonces, luego yo llego y toco canciones nuevas y se me quedan bien. Y piden las otras. Y yo hay días que toco una de las otras, un poco jugando a que el rock se renueva todos los días. Que hay canciones nuevas, que hay bandas nuevas. Que de pronto sí está bien la nostalgia, pero más que la nostalgia es la memoria. Claro. Sobre todo ahora que ya no está José Agustín, y en su novela se está haciendo tarde, final en Laguna. Iba por la costera de Acapulco, escuchando Animals de Pink Floyd, mientras un ácido le llegaba al cerebro. En su novela. Sí, sí, sí. En la novela. Entonces, un poco pensando en que nosotros tenemos una historia tan grande del rock mexicano, pero tan grande, que no la debemos olvidar. Claro. Y obviamente ahorita, pues sumado al observatorio, ¿no? O sea, está sumado, como dijiste, activista al rock mexicano. ¿Qué es lo que vas a aportar? Mira, yo vine hoy porque me di de baja hace un año, por lo del disco. No es que me, sino que sigo en el chat, pero vengo a apoyar. Tengo 80 entrevistas con rockeros, porque tengo un programa de radio. Entonces, yo iba a hacer un libro, pero pues ya sabes, te la pasas tocando. Entonces, yo espero que el libro, algunos chavos lo empiecen a capturar para tenerlo, porque tengo, no sé, mira, desde Luis hasta el Aragal, Luis Márquez, montones de gentes que han pasado por mi programa, que espero que vayas pronto. Por favor. Y sucede que, imagínate, León Chávez Teixeiro, Guillermo Briseño, de pronto... Además, habla bien bonito Briseño, ¿no? Bueno, imagínate, yo lo he aguantado 40 años, esto es demasiado. Sí, exacto. Lo bueno es que está así como habla, toca el piano, ¿no? Sí, perfecto. Sí, no, habla bonito, habla bonito. Sí, sí, no, no, es todo un... es un intelectual. Ah, ándale. Exacto. Entonces, todo esto que te digo, este archivo que tengo, yo lo estoy donando al observatorio, pero como de pronto, mira, o tocas, no puedes hacer todo en la vida, si hay gente que sigue esa conjolida y todos los moles, yo no, no pretendo eso. Tengo ese programa de radio y pues tengo esta banda con la que estoy tocando, entonces tienes que combinarlo. Lo bueno es que el programa de radio vuelve un día a la semana y ya, y no es tan obligatorio, y además tengo adelantado y cosas así. Entonces, la gente del clan, la gente del block dance, que de pronto ha sido un programa muy abierto, muy abierto. Entonces, imagínate, tengo una entrevista con Serafín de Sam Sam de hace muchos años, fue Serafín, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, Serafín ya no está con nosotros y lo extrañas. Y pocas veces de entrevista. Sí, y de pronto sucede que este patín es para la inclusión, porque somos montones de géneros. Entonces, por más que yo diga, Rafa, ya me voy. No, pues no puedes, claro. Sí, no. No puedes. Ya estás en tu casa y empiezas a componer y de pronto, pues ahí quiero tocar. Ya cuando ves, pues ya no puedes, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el rock uno nunca se jubila. Entonces, pues tienes que hacer como varias cosas para no perder el control de tu vida. Claro, exacto. Y esto hace que tú seas testigo de diferentes escenas. De pronto me ha tocado estar con raperos, me ha tocado tocar con gente del rock urbano. De pronto, y con la escena con la que yo estoy, que son los miembros del movimiento rupestre en Paz Descanse. O roleros, ¿no? Pues sí, digo, tú sabes que Paco Barrios no es perfecto. No, imagínate, trabajar con Paco Barrios, o trabajar con Jaime, o trabajar con Carlos Arellano. Y sobre todo... ¿Con Arturo? No, Arturo ya se está recuperando. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Mi Arturo. Sí, Arturo es mi familia, ¿no? Carlos Arellano es mi familia. Entonces, sucede que estando ya en este plano de este núcleo de compositores, pues nos echamos un poco la mano entre todos para avanzar, ¿no? Claro, exactamente. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde están tus redes? ¿Dónde ven tu música? Mira, todos mis discos, a excepción uno, que se llama El Nahual del 97, que espero que aparezca en vinil este año, si Dios quiere, están en Spotify, en iTunes, en todas las redes, y tengo Rafael Catana Oficial en Facebook y Rafael Catana en Instagram. Y pues ya sabes, Twitter y Trits y todo eso, ahí estoy. Y si quieren mandar una manita desfigurada, lo pueden hacer sin ningún problema. No te ofende. No, pues ya, a esas alturas del partido ya uno ya no se ofende, pero sucede que sí la onda es el diálogo, ¿no? Pueden hablar un diálogo y estar ahí para servirles. Perfecto. Rafael Catana, maestro de la guitarra, maestro de las rolas, y como él mismo dice, activista del rock mexicano. Pues ahí está, pronto estaremos con él, ya hablando más profundamente de su carrera, pero me da mucho gusto verte, oírte, y bueno, pues que estés aquí en Rock. Ruido en el corazón, ahí en Spotify. Ruido en el corazón. Sí, es mi más reciente grabación. Ok, perfecto. Pues ahí está, ruido en el corazón. Vamos a seguir aquí en esto del observatorio rock mexicano. Un abrazo para rock. Muy bien, mate.